Hola, mi nombre es Diego Gracia, trabajo en la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte y soy el coordinador de un proyecto que se llama Laboratorios Bibliotecarios, en el que se encuadra este curso. El curso es parte de un proyecto más amplio que se llama Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, Innovación Ciudadana en Bibliotecas y Otras Instituciones Culturales. Laboratorios Bibliotecarios nace en el 2017 y es un proyecto en colaboración entre el Ministerio de Cultura y Deporte y Medialas Prado que busca un poco la confluencia entre las bibliotecas y el mundo de la innovación ciudadana. Promueve la idea de, bueno, lo que queremos es reforzar el rol o la visión de la biblioteca como un espacio de encuentro y aprendizaje colaborativo. En 2019, en noviembre, celebramos el primer taller de desarrollo de proyectos en bibliotecas con una metodología que ha desarrollado Medialas Prado. Celebramos el taller a lo largo de cuatro días en Medialab y, bueno, estuvo bastante, estamos muy contentos con el resultado, todos los participantes, no sé, les gustó mucho la experiencia, entonces enseguida nos pusimos a organizar la segunda edición del taller que iba a celebrarse en julio de este año en Barcelona. Cuando vino la crisis del coronavirus, pues tuvimos que abandonar la idea de hacer este taller presencial, igual que habíamos hecho el del 19, y nos pusimos un poco a pensar en cómo podríamos adaptar el proyecto que podríamos organizar para adaptarlo a esta situación de excepcionalidad. Entonces pensamos que en lugar de celebrar un taller en un lugar concreto, con un número limitado de proyectos y de participantes, bueno, pues daríamos un poco a las herramientas a todas aquellas personas interesadas en esta metodología, todas estas bibliotecas o centros, instituciones culturales, para que pudieran celebrar ellas sus propios talleres. De esta forma, no solo se multiplicaría el alcance del taller o de la propuesta, sino que los profesionales de biblioteca adquirirían los conocimientos necesarios para, de forma autónoma, poder introducir esta metodología en su práctica profesional. El curso está dividido en seis módulos, a través de los cuales distintos expertos en la materia explican todos los componentes que tiene un laboratorio de innovación. Este curso es teórico práctico y está pensado para que, al completarlo, todos aquellos que los alumnos tengan las herramientas para la organización de un proceso de este tipo. Además, contamos con una serie de agentes que apoyan la propuesta desde el territorio, comunidades autónomas, diputaciones, municipios, entidades de la sociedad civil, otro tipo de organizaciones. Estas instituciones y organizaciones fomentarán la participación de las bibliotecas de su entorno, facilitarán que se celebren talleres en su región, ayudarán a poner en contacto personas interesadas en colaborar para montar un taller conjunto, etc. La conexión con estos agentes se hará a través de foros de discusión que están en la plataforma del curso. Cuando finalice el curso, los alumnos que lo deseen podrán comenzar el proceso que les llevará a la celebración de un taller y, por lo tanto, aplicar los conocimientos adquiridos. Gracias a la activación de redes por parte de los agentes territoriales, contarán con el apoyo y la ayuda de otras personas de su comunidad. El curso va dirigido a todos aquellos bibliotecarios o gente de otras instituciones culturales que quieran poner en marcha un proceso de desarrollo colaborativo de proyectos. El curso también va dirigido a todas aquellas personas, usuarios, vecinos, etc., que quieran colaborar para hacer lo posible. El curso se puede hacer de manera individual, pero recomendamos el trabajo colaborativo durante el curso, ya que realizar un laboratorio ciudadano requiere de un equipo de personas. El propio curso, como hemos dicho, servirá para construir equipos de trabajo. Bueno, ¿por qué en bibliotecas? Principalmente va dirigido a las bibliotecas, pero, como he dicho antes, también a otras instituciones culturales o instituciones que trabajan en el territorio, como pueden ser polideportivos, centros de salud, parroquias. Pero, bueno, las bibliotecas sí que nos parece que son unos espacios especialmente propicios para este tipo de procesos por una serie de características. En primer lugar, las bibliotecas son espacios de acogida, agentes de integración que acogen a una gran diversidad de usuarios. Espejo de la pluralidad y complejidad de nuestra sociedad, multietnica y diversa, la biblioteca abre sus puertas a personas de todas las edades y todas las condiciones sociales. La biblioteca, además, juega un papel muy importante en la educación informal de los ciudadanos. En una sociedad donde se suceden a ritmo vertiginoso los avances tecnológicos y que demanda un aprendizaje constante para estar al día en muchas profesiones, incluso en gestiones cotidianas, la biblioteca puede contribuir a cubrir esas necesidades de aprendizaje constante a través de la educación informal, que es mucho más ágil y flexible que la formal. Las bibliotecas son garantes de los valores democráticos. Son espacios públicos situados fuera de la lógica comercial, con colecciones diversas que promueven el intercambio de información y el debate. Me parece de vital importancia lo siguiente, garantizan la veracidad de la información que ofrecen. Por otro lado, la formación de los profesionales de biblioteca hace que sea el lugar ideal para documentar los procesos de desarrollo de proyectos, así como para acompañar los mismos, con selecciones bibliográficas extraídas del fondo de la colección. Todo ello hace que las bibliotecas sean lugares de encuentro, espacio público donde suceden encuentros significativos, que fomentan la cohesión social y el pensamiento crítico en el contexto del libro y la lectura. Los miembros de una comunidad pueden compartir habilidades y conocimientos estrechando los lazos entre sus miembros. Normalmente las bibliotecas poseen unos espacios que permiten organizar actividades diversas, como pueden ser presentaciones de libros, clubs de lectura, sesiones de cuentacuentos, pero también sesiones de debate entre los vecinos, o también cursos o, por qué no, talleres de desarrollo de proyectos colaborativos. La biblioteca es más que un edificio y una colección, es un espacio de confluencia. En el pasado eran la única fuente de acceso para muchas personas a la información y al conocimiento contenido en los libros. Pero esto ya no es así, ¿no? Ahora, a través de Internet, tenemos acceso a una cantidad ingente de recursos a través de nuestros teléfonos móviles que llevamos constantemente con nosotros, tenemos acceso a todo un mundo de información. Pero hay algo único que pasa en las bibliotecas y no pasa en ningún otro lugar con la misma intensidad. Alrededor de la lectura confluyen una diversidad, muchas personas, una gran diversidad de personas, en unos espacios públicos abiertos a todos. Y estas personas poseen conocimientos, tienen habilidades e inquietudes y, en muchos casos, están dispuestas a trabajar con otras personas para mejorar su barrio o su ciudad. Son ciudadanos críticos, que no son meros consumidores de productos culturales, sino ciudadanos activos, que demandan una participación activa en la mejora de su sociedad. Son ciudadanos críticos, que no son más de un lugar. Son ciudadanos críticos, que no son más de un lugar. Son ciudadanos críticos, que no son más de un lugar.